Creo que en mi vida solo vi una vez Moana y ni siquiera me acuerdo de las canciones Cada una hace una interpretación yo diría que diferente El problema es que no notamos esa madurez que el personaje requiere ¡Hola chicos! ¿Cómo están? En este inicio de diciembre tenemos una petición de ustedes que desde hace meses la andan poniendo en los comentarios Hoy vamos a reaccionar a la película de Moana del 2016 con la canción I am Moana, Song of the Ancestors Yo soy Bayana, canción de los ancestros Y yo soy Moana, canción de los ancestros Como la abuela Tala tenemos a Rachel House en la versión original Amparo Bravo en la versión castellana Angélica Aragón en la versión latinoamericana Y como Moana tenemos a Oliji Cravalho, María Parrado y Sara Gómez Pues vamos a escucharlas y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas Y dale play ¡Suscríbete al canal! 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 Soy la chica que ama su isla Y la chica que ama el mar Me llama La hija del jefe de la aldea soy De navegantes desciendo yo Y mi pasado está en el mar Me llaman Hemos llegado aquí gracias a mi He ido aún más lejos Yo soy lo que he aprendido y más y aún me llaman La llamada no viene de fuera está en mi Cuando la marea va subiendo y bajando Donde vaya quien el corazón que tendrá a ti Diciéndome que donde estés Yo soy ballena Y el lugar, y el lugar, y el lugar, y el lugar, vamos a confeder Soy una isleña muchacha Aislada está del montón Amando al mar y a su pueblo Le da a su familia honor A veces con todo en contra La historia te va a marcar Pero esas marcas revelan tu lugar Tu gente y su amor te cambian Te guían las enseñanzas Y nada hará que calle La dulce voz que llevas dentro Que te dirá suavemente Moana, llegaste ya Moana, escucha Sabes quién eres tú ¿Quién soy yo? Soy la que ama a mi isla Y al océano también Me llama Yo soy la hija del que manda aquí Y de viajeros provengo yo Que el mundo han cruzado ya Me llama A esta tierra los condujas y He viajado lejos Lo que aprendí soy yo y más Y me llama Porque Dios no es la voz Esclamor desde el alma Un ángel leal Siempre que sube y baja Y contigo yo sigo el camino A de llárabe Sabré enfrentar Lo que vendré Yo soy Moana Ok, qué bonita canción Yo honestamente chicos Creo que en mi vida Solo vi una vez Moana Y ni siquiera me acuerdo De las canciones Así que perdón Eres un monstruo Rachel House Es una actriz Directora de escena Y actriz de voz No es zelandesa En la versión castellana Tenemos a la actriz Amparo Bravo Que ha sido la voz habitual De Soy de Chanel Amy Acker Y Jennifer Carpenter En la versión latinoamericana Tenemos a Angeli Caramón Que es una actriz De cine, teatro Y televisión mexicana Y nuevamente tenemos A las actrices Intérpretes de Moana A Auligi Cravalho Que es una actriz Y cantante estadounidense A María Dolores Parrado Ávila Conocida como María Parrado Que es una cantante Española de pop Y a Sara Paula Gómez Aria Conocida como Sara Gómez Que es una actriz Y cantante en doblaje Ya hablamos de ellas En el canal Se encuentra en el video De quién eres Así que vayan a checarlo Para que vean Toda su trayectoria ¿Ves? Otra vez la burra al trigo Me siento estafado Ahora vamos con Interpretación Respecto a la abuela Sabemos que Rachel House No es tan mayor Comparado con la interpretación Y caracterización Que escuchamos De la abuela Tala Y lo mantiene Durante toda la canción La voz de ella Es dulce Es tranquila Así es un diálogo Hablado Pero se va transformando En canción Para darle ya pie A la canción Interpretada por Moana Por esta Auligi Cravalho Entonces En cuanto a la letra También referente A esta interpretación Es una llamada Hacia Moana Para que no se rinda Para que siga adelante Para que sepa ella Poco a poco Quién es Moana ¿Sabes quién eres? Ay, qué bonito Referente a Amparo Bravo Notamos que su voz Está caracterizada No se escucha natural Su interpretación Como abuela En la castellana Está haciendo un fugido Está presionando Abuelo Estómago La garganta Y no se oye natural Aquellos que amas Te cambian Las cosas Que aprendes Te marcan Y nada En el mundo Acalla La voz Que dentro Te habla Ah, caray Él tiene razón En cuestión de adaptación De letra En la parte de la abuela Notamos En inglés La abuela menciona Que el viaje Le dejará una cicatriz Que revelará Donde está Mientras que en castellano Lo adaptaron A las luces Que la van a guiar Referente a las estrellas Es algo que no tiene que ver Pero lo adaptaron De una manera Yo creo que visual Que es cuando la cámara sube Y vemos las estrellas En la escena Cierto, cierto La interpretación De Angélica Aragón Es más natural De hecho Se escucha más limpia Al momento de cantar Y no suena caracterizado Y el mensaje En cuanto a la letra Es lo mismo Aquí está hablando De que efectivamente La historia Le deja una marca a Moana Que revelarán El lugar De donde ella proviene Y a donde va En cuanto a las Moanas Y Bayana Ya hablamos de ellas También en el timbre De voz En su rango vocal Aquí no cambia nada Estamos hablando De que esta Uligi Cravalho Y Sara Gómez Tienen un timbre similar Un timbre maduro Algo más grave De media a grave Yo creo Puedo decir Y tienen matices A llegar a ciertos agudos Pero en el caso De María Parrado Ella tiene una voz Muy juvenil Muy aguda Se escucha de una niña Está muy bien Su interpretación El problema Es que no notamos Esa madurez Que el personaje requiere Como que no En cuestión técnica vocal Las tres hacen Un excelente trabajo Solo cada una Hace una interpretación Yo diría que diferente A Uligi y Cravalho Se empodera más Durante la canción O eso sentimos Mientras que María Parrado Como su timbre de voz Es más agudo Como que todo suena Muy parejo En la versión latino Con Sara Gómez Notamos más Ciertos cambios De matices Donde tuvo oportunidad De darle Una interpretación Con más trasfondo A comparación De lo que notamos En castellano Cuando habla En su último diálogo A cuando empieza A cantar Donde vaya quien el corazón Te tendrá a ti Diciéndome Que hay donde estés Yo soy Vellana Y contigo Yo sigo el camino A sellarme Sabré Prestar Lo que vendré Yo soy Moana Si nos vamos Al lipsync Realmente El lipsync Está bien Si tiene Algunos detallitos Pero si nos ponemos Muy quisquillosos Pero realmente No pasa nada Así que es un buen Lipsync En las tres versiones En adaptación De letra Aquí podemos notar Unos ciertos cambios Por ejemplo Cuando hablan Del jefe Del padre De Moana En inglés Y en castellano Se respetó Que ella es Hija Del jefe De la isla O de la villa Y en latino Ella menciona Que ella es La hija Del que manda Aquí O sea No solo La hija Del jefe Es una adaptación Que va por la misma Idea Pero digamos Que en castellano Estuvo más cercano Hay otra parte Donde dicen Acerca de la marea Del oleaje Etcétera Donde dicen En inglés Mientras que en castellano Habla de cual La marea Va subiendo Y bajando Y en latinoamérica Dice oleaje leal Siempre que sube Y baja Digamos nuevamente La más cercana Es la versión Castellana Pero aquí Lo que si difiere Es que en la versión En latinoamérica Cambiaron el ritmo Para que entraran Estas palabras En latinoamérica Es que en la versión Es que en la versión Siempre que sube Y baja Este es un error Lo comete cualquiera Honestamente a mi me gustó Muchísimo Como lo manejaron Porque quedó muy bien O sea Si salta Pero no mucho En general Las tres actrices Hacen una interpretación Genial O sea A mi me encanta Esta escena Porque realmente Te lleva A recordar De donde vienes A los ancestros Y respecto A las abuelitas De Moana O Bayana Tienen una voz Muy cálida Una voz muy cercana A una abuela Hicieron un buen trabajo ¡Brillante! Vámonos a curiosidades Moana significa En Maori Mar u Océano profundo Moana es la primera Película en la historia Que se traduce en Tahiti Moana no tiene Un interés amoroso En la película Siendo la tercer Princesa Disney En no tenerlo Junto con Mérida Y Elsa Moana es la primera Princesa Disney Procedente de la Polinesia Y la segunda Protagonista de una película De Disney Procedente de Oceanía En las escenas finales De la película Cuando la vida De Motonui Regresa Se puede ver Floreciendo la flor Mágica de la película Enredados Ah caray Tienes mucha razón Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Ya saben Like Compartan Suscríbanse Si no lo están Denle click A la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Recuerden darle click Al apartado Todas Para que les lleguen Todas las notificaciones Y en la dinámica De los saluditos Será para las 5 primeras Personas que pongan Aquí abajito En que animal Se representa el espíritu De la abuela Tala Aquí están nuestras redes sociales Recuerden que estamos Más activos en Instagram Y nuestros canales de Twitch Y si quieren conocer Un poquito del mundo Del cine Y mis críticas También está mi TikTok Y en Instagram Están esas publicaciones Así que no se las pierdan Ya saben chicos Yo soy Charlie Wolfy Mi hermana es Amy Blue Y esto es Wolfy's Case Corte Y queda Y ahora en la ronda De saludos Tenemos a A Scarlet De Strange Muchas gracias Por tu comentario A Bokertud Próximamente lo traeremos Muchas gracias A Proskrix Saludos hasta España A Dana Cabrián Que bueno que te gustan Saludos Y a Darinelli Carranza Muchas gracias Y bueno chicos Espero que les haya gustado Esperen las próximas dinámicas Nos vemos en la siguiente Y tenemos Hoy vamos a reaccionar A la película de Moa Rachel House No, no, no Nada más di el Dile el nombre normal Dora de escena Y actriz de voz No es Ay güero Ah no, no, no La c*** Este Tal Si, la primera abuela Pero si dijiste la abuela O solo te fuiste Ah no Solo me fui Nada más di Como la O sea directamente Como la abuela tal La tenemos Así No que no hiciera Si me dijiste No, pero en este sí Porque pues no vamos a decir Bueno Ah pero tengo que decir Ah Como la Ah es cierto Tenemos En el canal En el video de En el video de ¿Quién soy? No ¿De quién eres? No me acuerdo Tú eres lo que vio Moana Dilo de otra forma O sea un poquito más desarrollado O sea no tan cortito Ok Sabemos que Rachel House No tiene No sé cómo Rachel House Está Improvisando su voz Creo que era Vamos a hablar Respecto a la abuela Tala Que en la interpretación Original Es Rachel House Referente a Amparo Brambo Brambo Referente a It's like the ride always It's like the ride always Falling Falling It's like the ride always Falling and raising Ok It's like the ride always Oh It's like the ride always Tide Tide Perdón It's like the tide Oh It's like the tide No, tú dilo, yo no puedo También aquí están nuestras redes sociales Estamos más activos en Instagram Y nuestros canales de Twitch Si quieren conocer un poquito de Critic Otra vez Recuerden que aquí están nuestras redes sociales Estamos más activos en Instagram Y en nuestros canales de Twitch También si quieren conocer un poquito de Critic Una vez más No, ya entra Es que cuando tú sales, no puedo hacer el corte No, es un video corto Siempre lo hago